Muy buenas a todos, vamos con los que para mí son los 15 mejores EPs de este año. Primero de todo, decir que esto es una lista totalmente subjetiva basada en mis gustos personales y que, de nuevo, os invito a dejar en la caja de comentarios la vuestra, en este caso de EPs. Aquí no detallaré mucho en las canciones salvo en algunos discos concretos, y posiblemente no comenté todas las canciones salvo excepciones, porque al ser proyectos de corta duración sería desvelar demasiado de la experiencia. Y como sé que tenéis ganas de saber ya cuáles son, vamos primero a por las menciones honoríficas y luego pasamos al top. Empezamos esta lista con una de las nuevas artistas más interesantes de la electrónica que he escuchado en todo el año, y es la cantante y productora inglesa Shy Girl. Este disco es una combinación fantástica de géneros, que no son muy comunes entre ellos, ya que se mezcla el hip-hop y el R&B con la música industrial, el glitch y la electrónica experimental, junto con los géneros propios de la música clap como el trance, el tecno, el electro, entre otros. Es complejo por una parte, pero con melodías muy bailables y ritmos pegadizos al mismo tiempo. Además de tener muy buenos estribillos y voces cargadas de efectos vocales que complementan a la perfección la estética de los temas. En cuanto a las letras, se nota que el nombre de Shy Girl es ironía. Ahí lo dejo caer, ya que los curiosos indaguen más en ellas, que yo no quiero que me cierren este vídeo. Es sin duda un muy buen proyecto, pero el motivo por el que lo he puesto tan arriba es porque lo escuché hace un par o tres de semanas antes de subir este vídeo, y no lo he escuchado tanto como otros de más abajo del top. Skull Crasher es una cantante y compositora americana de indie folk, y este es su fantástico EP Debut. Este es un proyecto muy corto, de solo 4 canciones y 12 minutos de duración. Uno de los puntos fuertes del disco respecto a otros proyectos del género es el sonido tan especial. Es una mezcla de guitarras acústicas con un punteo marcado mezclado con pasajes electrónicos que le dan una atmósfera cálida y suave a la vez que dramática. Las letras también son muy interesantes, ya que es un álbum súper introspectivo, donde se muestran las inseguridades, los miedos y las inquietudes de forma muy humana en distintos contextos de la vida, e incluso llegando a tener ciertos momentos bastante melancólicos. Un estilo lírico muy propio de la música emo, para que os hagáis una idea. Considero que es una de las cantautoras que más de tapado han entrado en la escena, debido a otras artistas que han pegado muy fuerte este año con este estilo musical, como Taylor Swift o Phoebe Bridgers, entre otras y otros, y creo que le deberíais de dar una oportunidad. Chloe Moriondo es una cantante y compositora americana muy joven, de solo 18 años, pero bastante reconocida dentro de la escena del indie, por formar parte de este nuevo subgénero llamado Bedroom Pop. Si bien su primer álbum, Rabbit Hurted, no me llamó demasiado, ya que era un disco con los mismos acordes básicos del género, que he escuchado una canción escuchadas todas. En este álbum le da una vuelta de tuerca a este estilo. Este es un EP con temas con un sonido realmente variado. Tenemos un par de temas de indie pop, un par de temas que están a medio camino entre el rock alternativo, el indie rock e incluso el pop punk, y otro más acústico pero mezclado con elementos más típicos de la electrónica ambiental. El principal distintivo a otros proyectos del género, y por lo que me fascinó de verdad es ese, la variedad sonora del disco y su fantástica producción que está súper bien cuidada. Con solo 13 minutos de duración, me parece un álbum mucho más fascinante que otros similares, ya que se escapa de la monotonía que les caracteriza. Además, a nivel lírico me parece muy interesante, ya que aborda la transición que abordamos en ciertos momentos de nuestra vida, al pasar de ser unos adolescentes que estamos en el instituto, a la vida adulta y el mundo real. Y sí, no es un concepto nuevo, pero me encanta cómo se expresa en este disco. Si esto es un precedente para un proyecto de mayor duración, estaré bien atento al futuro de este artista. Little Sims es una de las raperas más prometedoras y a la vez más infravaloradas de la escena del rap de Inglaterra. Su anterior álbum, el Grey Area, fue para mí, por lejos, el mejor álbum de rap del año. Y claro estaba que ya esperaba con ganas este proyecto, aunque le tenía cierto reparo porque el listón estaba muy alto. Si bien considero que no supera a su anterior proyecto, sigue siendo, en mi opinión, un proyecto fantástico. Este EP cabe decir que fue grabado enteramente durante la cuarentena, y aún así suena maravilloso, y no pierde la complejidad de las instrumentales que ya pudimos ver en su anterior disco. En el sonido sigue manteniendo esa mezcla maravillosa de rap con New Jazz, que es jazz con electrónica y otros géneros parecidos, mezclando pianos y bajos acústicos con samples electrónicos. En el rapeo seguimos notando ese acento tan característico del buen rap inglés, todo ello acompañado de buenas barras, buenos flows, un montón de juegos de palabras, frases memorables e inteligentes, buenas punchlines y mucha energía. Hay temas donde el contexto está basado, tal y como ya era de esperar, en la cuarentena. Todo desde un punto de vista muy personal, y otros que simplemente son un festival de ego trip, lo que se conoce de toda la vida como vacilar, vaya. Con una descarga de líneas increíbles junto a instrumentales calmadas, pero al mismo tiempo con un punch bastante potente. Mucha gente dice que este álbum le decepcionó, pero claro, en mi opinión también es cierto que comparando con su LP, que es prácticamente perfecto, era difícil superarlo y aún no habiéndolo conseguido me sigue pareciendo una de las mejores raperas del panorama del hip hop actual sin ningún tipo de duda. Este es uno de esos grupos de los que también hablé en uno de los calendarios, más en concreto en el de septiembre. Pero para quien han de perdido es el dúo que integra el guitarrista al grupo americano de indie pop y chiptune Crying llamado Ryan Galloway y la cantante y compositora coreana Michelle Zauner, también conocida como Japanese Breakfast, que hace un estilo a medio camino entre el indie rock, el indie pop y el pop experimental. Pero esta vez ambos artistas abandonan parte del sonido que habían realizado con sus correspondientes proyectos para atraer esta maravilla de synth pop mezclado con melodías propias del city pop de los ochentas. Un disco cargado de melodías pegadizas a más no poder, acarameladas y con mucho ritmo. La producción de este proyecto es maravillosa, tanto los riffs de guitarra como las líneas de sintetizadores, las líneas de bajo y por supuesto las cajas de ritmo, que consiguen aportar esa ambientación tan feliz propia del bubblegum pop. En cuanto al contenido lírico, más de lo mismo. Trata de la felicidad que se genera cuando se inicia un romance, todo ello desde un contexto súper feliz e incluso veraniego, que estoy seguro que os hará escapar más de una sonrisa. Si os gustaron discos como el fantástico Bonito Generation de Quero Quero Bonito o el Poppy Computer, sin ser tan excéntrico como este último pero un aire tiene, este EP es de escucha obligatoria. Quizás lo único malo que puedo decir de él es que solo tiene cuatro canciones con un total de 13 minutos de duración, pero sinceramente es lo único negativo que puedo añadir, porque todo lo demás es maravilloso. Ojalá este sea el pretexto para un proyecto de larga duración en un futuro. Creo que posiblemente este sea el proyecto de pop punk más infravalorado del año y cuanto más lo escucho, más se me confirma esta teoría. Con un proyecto de solo nueve minutos de duración y cinco canciones en total, el grupo americano nos consigue transportar a la época dorada del género. Cada uno de los riffs de este disco son una delicia y estoy seguro de que más de uno de ellos os parecerá que estéis escuchando un tema de alguna cara B perdida del Nut Ranch de Blink 182 o incluso de la banda Sum 41, que quiero recordar que hizo una reseña este año en su segundo álbum que se llamaba Does It Look Infected, con algunos de sus primeros discos, digo exactamente lo mismo con las letras, pero al mismo tiempo con una personalidad propia. Con su corta duración comentar más sería desvelar demasiado. Por eso os insto a que descubráis el proyecto de una de las nuevas bandas más prometedoras, de todo el panorama del pop-punk. Tekai Maizda es una cantante y rapera australiana que sacó su álbum debut en el año 2016 llamado Tekai, donde ya había una mezcla curiosa de varios estilos dentro del hip hop y la música electrónica. Pero he de admitir que, aunque me gustó, había algunos temas que no me terminaron de convencer. Pero a finales de 2018 sacó el Last Year Was Weird Vol. 1, que también estaba bien, pero no me llegó a atrapar. Pero a pesar de todo, me seguía llamando la atención por el cambio de estilos en constante evolución y finalmente se han consolidado de forma excelente con este último proyecto aparecido este mismo año, que se llama Last Year Was Weird Vol. 2. Sin duda, la parte más destacable del EP es la variedad sonora del mismo. Si bien todos los temas son rap, a excepción de Usat, que es un tema de Arendby con una producción sofisticada, feliz y dulce, hay una fusión de géneros realmente fascinante. Desde temas con elementos de New Jazz y New Soul mezclando con elementos psicodélicos en ocasiones, otro tema que mezcla con Dance House con estribillo súper pegadizo y un flow brutal, otro tema más tirando a bass music pero mezclado con elementos de trap, un par de temas con una estética más oscura que el resto del álbum que mezclan trap con elementos de música industrial y electrónica experimental, un poco así rollo Death Grips pero con mucha personalidad. Y aparte de que está cargado de estribillos pegadizos, en cuanto a las letras tenemos barras súper inteligentes donde se muestra la visión propia del artista sobre la realidad en la que vive. Aunque como siempre tenemos temas donde son más de ego drip y Tekai Maizda no solo tiene sobrado talento para cantar, sino que como rapera tiene una habilidad por encima de la media. Y si todavía no la habéis escuchado la recomiendo encarecidamente. De este disco ya hablé en las primeras impresiones de marzo, y obviamente era de esperar que iba a salir en esta lista, aunque a lo largo de los meses han salido otros EPs que me han gustado más. Y esto es debido al tema de track 07 que en un principio dije que me parecía una buena transición instrumental, pero según le he ido pegando más escuchas me iba sobrando cada vez más, y sobre todo con la duración de este proyecto que es de solo 18 minutos. En todo el resto de los temas es innegable el más que sobrado talento de Denzel a la hora de rapear. Para quienes se perdieron ese vídeo os voy a dar detalles de manera muy resumida. Este es un proyecto del rapero americano Denzel Curry junto a uno de los mejores productores de la escena del rap actual llamado Kenny Beats. Este disco es un festival del skill, flows increíbles, buenas punchlines, juegos de palabras a montones, cambios de ritmo en los rapeos, mucha personalidad y una energía desbordante en todo momento. Todo lo que le faltó al disco de John R. Lucas, vaya. Si bien no tiene la profundidad lírica del tabú, sino que se acerca más al Sue, que también es un álbum maravilloso, no me malinterpretéis, pero era más callejero y no tan reflexivo. Estoy seguro de que hará las delicias de todos los fans del género. En mi opinión, con este disco, Denzel se consagra como uno de los raperos líricos más fascinantes del panorama del hip-hop actual. Uno de los mejores dúos, en este caso inglés, de la escena del house actual es sin duda Disclosure. Su primer álbum, el Seed, el del 2013, me parece uno de los mejores discos de la década. Aunque el LP que sacaron después, llamado Karkal del año 2015, no me terminó de convencer, sí que lo hizo el Moonlight EP que salió en el 2018. Y por supuesto, este nuevo EP ha aparecido este mismo año, llamado Ecstasy. A diferencia del Moonlight, que era un disco con una ambientación mucho más nocturna, en este caso nos encontramos un maravilloso disco de Deep House con raíces africanas, en ocasiones bastante cercanas al Afrobeat. Un disco con melodías súper bailables y pegadizas hasta decir basta. Y con una producción de house propia de la vieja escuela de UK. Una percusión fantástica y además con muy buenas transiciones y con loops integrados con un gusto exquisito. Es un disco que he escuchado muchísimo desde que apareció. Sobre todo es ideal para cuando tienes un día un poco torcido y necesitas algo que te levante el ánimo. Sé que muchos me vais a querer matar por añadir este grupo en el top. Y más tan arriba en la clasificación. Y además, si os digo que no solo va a haber uno, sino que dos proyectos del mismo grupo, más de uno se va a querer tirar de los pelos. He de admitir que nunca he sido muy fan del K-pop. De hecho, creo que muchos grupos solo son una copia barata de las girl bands y las boy bands de finales de los 90s y principios de los 2000s. Pero dentro de la paja siempre hay oro. Y Luna es una de esas pocas pepitas de oro relucientes que por desgracia están relativamente tapadas por otros grupos de mayor reconocimiento en el género. ¿Qué tienen de especial Luna? Pues la excelencia en la producción de sus temas. Si bien los artistas de K-pop son extremadamente talentosos, muchas veces no vienen acompañados de una producción que esté a la altura. Pero en este caso sí. El primer EP es un proyecto con una composición variadísima, pero bastante basada en los grupos y artistas de pop de principios de los 90s y los 2000s. Por ejemplo, So What? es un tema de electropop con toques dubstep y hip hop que recuerdan a los temazos que salían a principios de la década pasada, cuando hubo el boom del dubstep y demás géneros. Es un tema vacilón y pegadizo hasta decir basta. Por otra parte, el segundo EP tiene un sonido mucho más ochentero pero al mismo tiempo con toques más modernos, quitando The Ups, que es un tema que tira más para el Moonbatoon, que es un género que al parecer tienen bastante fijación en los productores de K-pop y quizás es el único punto flojo de ambos proyectos. Tenemos temas de electropop con ritmos funky y toques disco, luego otros temas con un estilo más parecido al citypop con esa producción tan sofisticada y dulce del género, y temas más tirando al bubblegum pop ochentero y por supuesto nuestra maravillosa balada de turno. Además, he de admitir que tanto Show What como Why Not, que es uno de los temas de electropop con ritmos funky y toques disco que destaca por tener un bajo electrónico con un ritmo ultra pegadizo, son dos de los singles que más he escuchado a lo largo del año. Así que quitaros de en medio los prejuicios que tenéis acerca del género y escuchad esta maravilla de proyectos que estoy seguro de que no os arrepentiréis. La que posiblemente sea, en mi humilde opinión, la mejor nueva banda de pop punk de los últimos años nos trajo de nuevo otro proyecto maravilloso. La banda canadiense Pup ya sacó en 2019 el que fue su tercer álbum llamado Morbid Stuff, que si os gusta el pop punk no sé a qué estáis esperando escucharlo. Abandonando ese sonido más propio del punk rock y el hardcore punk de sus dos anteriores proyectos, para traer melodías algo más accesibles propias del pop punk. Este EP no deja de ser una especie de caras B de este proyecto anteriormente mencionado, ya que todas las canciones fueron grabadas en el mismo momento que su LP, pero era de esperar que de un proyecto fascinante solo podría salir otro igual de fantástico. Desde que presentaron su primer single llamado Rod, ya me pusieron las expectativas bien altas para este nuevo proyecto, ya que es un tema con una energía increíble, unos riffs de punk maravillosos y un contenido lírico cargado de autocrítica. Además, en mi opinión, son mucho más profundas que la media de grupos del género. Y en el sonido del resto del proyecto, más de lo mismo. Estribillos intensos y pegadizos, riffs maravillosos, melodías pegadizas... El contexto lírico del álbum es fascinante a la vez que cómico, ya que está basado en el ingreso en el hospital del cantante debido a una infección por una picadura de una avispa. Y como aún siendo un concepto tan simple, puede tener letras tan delirantes, divertidas y distendidas. Y al mismo tiempo, un contenido profundo y reflexivo. Mucha gente dice que este proyecto no tiene la profundidad del Morbid Staff, pero, en mi opinión, sigue estando a muy buen nivel y sin duda es uno de los mejores proyectos del género que he escuchado en todo el año. Posiblemente el proyecto más sombrío y revelador es el álbum de la compositora y multiinstrumentista australiana de electrónica Uboa, quien ya sacó varios proyectos anteriormente, pero los más destacables son los dos anteriores LPs. El de Sky Maybe de 2017, que es un proyecto de harsh noise con pasajes de Dark Ambient, y el de Origin of My Depression de 2019, que mantiene elementos parecidos pero es más cercano al Dark Ambient. En cuanto a las letras, es todo un duro viaje por diversos trastornos mentales, tales como la ansiedad, la paranoia, la distorsión de la imagen corporal, la obsesión por el físico, la autoexigencia o la esquizofrenia. También, en ocasiones, todo desde un punto de vista muy teológico. Este proyecto es realmente toda una experiencia desoladora, triste, desgarradora y sombría, pero a la vez emocional y reflexiva. En cuanto al sonido, es una mezcla de synthwave con Dark Ambient y al mismo tiempo añade elementos de ruido extremo en ciertos momentos. Por lo tanto, en su composición nos encontramos una mezcla de melodías suaves y lúgubres con toques de música drone, junto a ruidos implementados en las secciones de mayor intensidad, acompañado de gritos desgarradores y profundos que te estremecerán en todo momento. Es algo más accesible que sus anteriores proyectos, ya que, por primera vez, al tener una estructura basada en sintetizadores, suaviza algo la mezcla, y es muy buen punto de entrada para la fascinante y corta carrera de esta artista, además de ser un álbum trascendental para su carrera. Es uno de los discos más duros y reflexivos que he escuchado en todo el año, y una experiencia que no es accesible para todo el mundo, pero que todo aquel que se atreva con él, encontrará una obra fascinante. Primero de todo, quiero aclarar que no soy un gran entendido del death metal. De hecho, no me importa admitir que no me he adentrado mucho en el género, a excepción de algunos grupos, y este es uno de ellos. Este es el proyecto del mítico grupo inglés que pasó a ser uno de los pioneros del grindcore, del gore grind para ser más exactos, que este sí que es un género que conozco bastante más. Ah, y quién lo podría decir, ser uno de los mejores grupos de death metal, en este caso técnico, ya que las estructuras y los ritmos son más complejos hacia el estilo del progresivo. Vuelve a la carga después de 7 años de inactividad. Tal y como he dicho, su último álbum, llamado Surgical Steel, salió el año 2013, después de un parón de 20 años. Y fue un fantástico predecesor del que para mí es uno de mis discos de metal favoritos de todos los tiempos, que es el Hairwork, un disco increíble que tenéis que escuchar sí o sí. Este nuevo proyecto lo esperaba ya con las expectativas altísimas, debido a los anteriores trabajos, pero con cierto miedo por si no llegaba al nivel que esperaba de ellos. Pero finalmente todo ello se esfumó al escucharlo porque este pez sigue manteniendo la energía de siempre. Este disco tiene, en mi opinión, todo lo que un buen álbum de death metal debe tener. Es duro, agresivo, sucio y violento, pero a la vez tiene melodías complejas, riffs elaborados, solos increíbles, buenos cambios de ritmo y culturales profundos. Las letras también tienen ese contenido aterrador y fiero propio del género, pero al mismo tiempo con una crítica al sistema bastante bien llevada. Sinceramente, en mi opinión, creo que Carcass es mejor que la gran mayoría de grupos del género, a pesar de que no soy un gran entendido, ya lo he dicho antes, ya que muchos grupos que llevan varios años pierden fuerza con el paso del tiempo o se estancan en un sonido muy genérico. Pero con ellos no me da la misma sensación, ya que considero que mantienen su frescura sin perder la esencia ni la energía propia al death metal, y al mismo tiempo se perfeccionan cada vez más. Flatbush Zombies es un grupo de rap de la escena underground de Nueva York. Si bien su anterior proyecto, el Vacation in Hell de 2018, no me terminó de convencer, ya que era un disco de trap bastante desfasado, este nuevo proyecto me ha cambiado la concepción de ellos radicalmente. Obviamente, si no, no estarían en puesto 2. Si algo tengo que decir que sí que noté en su anterior proyecto es que los tres miembros tienen un estilo propio muy marcado a la hora de rapear, y realmente único, pero no siempre ha sido explotado. Este es un disco con un sonido trap pero mezclado con elementos psicodélicos. Y no os dejéis engañar por tener este sonido porque es un proyecto muy lírico y muy elaborado. Este álbum se combina a la perfección con temas con rimas más divertidas y distendidas cargadas de Ego Trip, otros temas donde además de mostrarse con total crudeza las vivencias de la calle, se narra pensamientos internos donde se habla de la adicción y de los problemas con la policía y cómo todo ello afecta a nivel personal y se narra con total sinceridad y crudeza. A diferencia de otros proyectos del género, es un disco muy consciente y extremadamente realista que te llevará de lleno al contexto real de los barrios marginales. Sentimientos como la desesperación, la ansiedad o algunas situaciones como el tener que lidiar con las adicciones y cómo los de tu alrededor lo viven o la violencia en las calles se muestran de forma muy gráfica en este proyecto. Y por supuesto, a nivel técnico es impecable. Buenos flows, buenas punchlines, buenas letras, buenos juegos de palabras y como siempre digo en todos los discos que me gustan de este género, mucha energía. Hay que añadir que algunos de los versos de este disco son realmente memorables, como por ejemplo este que dice Este proyecto me da la sensación de que ha quedado mega infravalorado por la extrema saturación que tiene el género hoy en día y en su mayoría como ya os dije en el de peores por proyectos mediocres, como pudisteis ver, y que es de obligada escucha. ¿Y qué mejor primer puesto que el pedazo de disco que han sacado los Big Me de Horizon? Sé que los que me conocéis sabíais que este disco iba a estar seguro en el primer puesto y no es para menos. Todo algo que se pueda decir a este pedazo de proyecto que han sacado los Big Me de Horizon se me queda muy corto y eso que nunca he sido muy fan del grupo, pero esta vez lo han bordado. Desde que escuché el tema de Teardrops me di cuenta de que este disco tenía algo especial. Y os prometo que cuando lo estaba escuchando parecía que el mismo Chester, que en paz descanse, había bajado de los cielos y se había reencarnado para interpretar esta canción. Parecía como si estuviera escuchando algún tema perdido del Hybrid Theory o del Meteora, y sin duda eso fue un punto de partida excepcional. Pero esto no se quedó en un tema y ya. Esto es un álbum donde el contexto principal es la pandemia que estamos viviendo, y se mezcla de forma fantástica la crítica social con el estado mental de muchas personas en esta época, donde la melancolía y la tristeza están en la orden del día. Y el estilo lírico es agresivo y violento a la vez que consciente y reflexivo. Aquí lo mejor de todo es cómo suena el disco, que a mí a día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta. Es toda una oda maravillosa de la escena del metal alternativo y el New Metal que a todos nos hizo mover la cabeza en su momento, e incluso me atrevería decir que este proyecto es mejor que algunos de la época y actuales también, y que va duro como el maldito acero de principio a fin. Es un disco que todas y cada una de las canciones son temazos, además de estar cargado de colaboraciones de grandísimo calibre. Desde temas como Parasitive, Ludens o Obey, con un sonido de puro New Metal con puentes electrónicos y que mezcla con voces melódicas y culturales profundos, riffs increíbles y unos estribios con una energía desbordante. Temas con un metal mucho más electrónico como King's Lawyer, que los coros y las voces de baby metal son maravillosas, es un tema que me tiene enganchadísimo, incluso más que Teardrops, este de los últimos días lo he escuchado mucho más. O uno por uno con Nova Twins, que son temas revolucionados a más no poder, con unos culturales de pura locura, donde Oliver se deja el alma totalmente, pero al mismo tiempo está acompañado de excelentes voces melódicas. Y como no, el maravilloso cierre de este EP junto al archiconocida cantante Amy Lee de Evanescence, llamada One Day, que es una balada lenta, emocional y preciosa, donde ambas voces se combinan de manera excelente. Este disco salió a finales de octubre y yo lo escuché un par de semanas después de su lanzamiento, y aún así os puedo asegurar que lo he escuchado y lo sube escuchando mucho más que otros proyectos de esta lista. Y si todos vosotros no lo habéis escuchado, sinceramente no sé a qué estáis esperando, porque seáis fans del Metal Alternativo o no, estoy seguro de que os va a fascinar, y si esto es el precedente de un proyecto de larga duración en un futuro, estaré muy atento. Por último, remarcar que las listas las he querido separar en EPS y LPS, para dar cabida a otros proyectos que quizá, si hubiese juntado ambas listas, no hubieran estado presentes, pero que, si tuviera que elegir mi proyecto del año en general, este sería mi segura elección. Y con eso ya os lo digo todo. Y nada más que añadir, estos son mis 15 EPS del año, más las menciones honoríficas, y ya os emplazo a la siguiente lista, que ya os digo que será la de los LPs, así que hasta el siguiente vídeo.